Si vives en uno de estos 13 municipios del Estado de México no te vas a salvar del megacorte de agua, programado del 31 de octubre al 4 de noviembre en la capital del país. ¿Qué es la Comisión del Agua del Estado de México? La Comisión Nacional del Agua se debe a los trabajos de mantenimiento en el sistema Kutzamala, en específico la planta potabilizadora de los berros. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, y la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, indicaron que en las 96 horas de trabajo servirán para garantizar la calidad del agua que se suministra al Valle de México, además de tener menos recortes en el futuro. El corte total del suministro de agua en la CDMX, será únicamente en dos alcaldías y no en cuatro como se había dicho. A través de un comunicado, el gobierno de la Ciudad de México anunció que el corte total del suministro será en la alcaldía Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, mientras que para Coajimalpa y Álvaro Obregón el corte será parcial. CDMX Local Política